¿Qué te parece? Eso es lo que viene sucediendo en... Y bueno, trae un proyecto diferente ahora. Sí, no se escucha. Sí, senador, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Aquí saludándolo, ya estamos al aire en Caborca, Sonora, y nos sorprendió mucho hace dos días la nota de que el senador Francisco Burques, después de 20 años de militancia ininterrumpida y un ícono del panismo en Sonora, se vaya del pan, señor. Pues, una decisión difícil desde el punto de vista personal, pero muy fácil desde el punto de vista político en el país. Si vemos que en los últimos 20 años en los cuales yo estuve integrante del Partido Acción Nacional, pues el mundo ha sufrido transformaciones tremendas, grandísimas, y los partidos políticos no se han movido un centímetro. Son organizaciones del siglo pasado, que ya no responden a los intereses ni las necesidades de la gente. Ahí es donde está marcado el divorcio entre ciudadanos y políticos, y pues yo ya no lo vi como un vehículo para avanzar en la política, no a nivel personal, ya mis edades, ya eso no tiene significado, sino que para que sean instrumentos que ayuden a que el país progrese, ¿no? Los países, los partidos son partidos cupulares, cerrados, que no han servido más que para llevar al gobierno a gente corrupta, gente ineficaz, que a juicio de los ciudadanos, pues, no les permite mejorar su vida. Senador, sin duda alguna, pues, también algo que debió haber sido como la gota que derramó el vaso, este Damián Cepeda, que, pues, prácticamente se autonombró líder del Senado, ¿no? Y en una manera, pues, ya hasta grotesca, digamos. Bueno, pues, son todos esos y más síntomas de descomposición que está sufriendo el Partido Acción Nacional, y te digo, todos los partidos, pero el problema no son las personas, el problema es el sistema, un sistema de partido cerrado, que, pues, no incluye a los ciudadanos simpatizantes en sus decisiones, es un partido que va siendo presa de cúpulas, padrones manipulados o al mejor postor, yo calculo que un 30% de los padrones de militantes, en este caso del PAN, pues, son auténticos, pero el 70% son personas que obedecen a un pastor y que, pues, no representan en lo más mínimo al ciudadano libre e independiente, sino que representan a cúpulas, cúpulas que controlan los partidos, que desde ahí negocian privilegios y beneficios, por eso la política se ha convertido en un gran negocio, y hablo del PAN porque es el partido que renuncié y al cual estoy agradecido, y no creo que el problema sea de personas, es ese sistema cerrado que le niega al ciudadano simpatizante el tomar parte en las decisiones importantes, especialmente a la hora de elegir candidatos. Mira cómo está el sistema de partidos y por eso la democracia no funciona. Del total de candidatos, de todos los candidatos, de todos los partidos sobre los cuales la gente pudo votar en estas pasadas elecciones, el 100% eran por dedazo, eran candidatos impuestos por las cúpulas partidistas, y esto pues claramente nos explica por qué luego salen gobernantes corruptos o gobernantes ineptos, incapaces de generar un beneficio, y pues la razón es porque un candidato que es impuesto por cúpulas, pues le debe su puesto a esas cúpulas, y es parte de proteger los intereses de esas cúpulas que van a buscar hacer de la política un gran negocio. No le deben nada al ciudadano, entonces eso pasa y estamos en un proceso de deterioro, de descomposición, que pues yo pienso que harán que ahorita el próximo gobierno no tenga contrapesos en los congresos, en los cabildos, en los congresos estatales y federales, y que los cambios que pueda haber van a venir por presión ciudadana, pero hay que trabajar en esa organización ciudadana para poder presionar con efectividad, ¿no? Yo en los años que me queda de vida, pues quiero dedicarlo más a un trabajo efectivo que no es el de los partidos, y es el de la sociedad civil, y por eso voy a iniciar un movimiento o la libertad, precisamente buscando a través de la presión organizada de los ciudadanos inconformes con la clase política que los cambios en México, porque si pensamos que una persona, por haber llegado, va a cambiar las cosas, o un partido va a cambiar las cosas, no es cierto, eso nunca ha pasado, van a cambiar por presión de los ciudadanos, los políticos van por sus propios intereses, y esa es naturaleza humana, y no es poner nombres y apellidos, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, el poder es el poder, por eso el poder tiene que ser limitado por contrapesos y por instituciones que modernen ese poder. Cuando hablo de los partidos que necesitan ciudadanizarse, pues quiere decir que los partidos cerrados se pervierten, y los partidos de ciudadanos, pues entonces van a impulsar candidatos a gusto de los ciudadanos, imagínate si adentro de los partidos los ciudadanos simpatizantes, miles, pues votan, ¡guau! Bueno, entonces el candidato va a saber que para llegar a ser electo dentro de un partido, va a tener que desarrollar o ser lo que los ciudadanos quisieran, ¿verdad? Sí, aquí estamos viendo, hablando de esta ola, 10 puntos, dicen nuestras 10 luchas, y estamos viendo algunas de las posturas. ¿Cómo las va a encabezar? Por ejemplo, dice impuesto único, que ya lo hablamos, bajo y sencillo, transformar el sistema político, eliminar privilegios de la clase política, como cuarto punto tiene usted, por ahí, si le das por enfrente, por favor, Beto. Bueno, se está mencionando algunos puntos, ¿cómo lo va a encabezar? Esto es el principio de una situación así como moral, porque por lo que entiendo, que usted nos comenta, no ve un futuro, un futuro muy interesante en ese sentido, de que con López Obrador y su sistema vayan, vaya a mejorar esto. Bueno, no es con López Obrador, es con el despertar de la conciencia de los mexicanos. De hecho, ahorita con la llegada de López Obrador, y cómo lo vamos a impulsar, pues a base de hacer conciencia y de hacer presión, y esto ya lo he estado haciendo desde hace varios años, y te voy a poner unos ejemplos. Hace tres años propuse cero financiación, ni un centavo a partidos políticos, y se antoja natural, porque el dinero les hace daño a los partidos políticos. Entre más dinero, menos credibilidad, y la credibilidad no se compra con dinero. Entonces, ha ido avanzando esta idea, me dijeron loco, me dijeron, se enojaron en el Senado, por mis propuestas, los gentes de los partidos. Pues claro. Y pues sí, les les quitamos el sartén por el mango, ¿verdad? Les quitó la gallina, los huevos de oro, pues les propuso eso. Y entonces, pues, lo que parecía imposible, tres años después, ahorita, ya todos los partidos, y lo vamos a poder ver en el siguiente presupuesto, que están contra la pared, todos los partidos están siendo observados, aún los grandes ganadores, si creen que es un cheque en blanco, la gente ya no va a cheques en blanco, hay instrumentos y medios digitales, auténticos, independientes, y que están dando la batalla, y que están permitiendo que la gente se informe, y esto ha hecho que en el próximo presupuesto, vas a ver, va a venir a la mitad el subsidio a partidos políticos. Entonces, nosotros vamos por cero subsidio, vamos a seguir presionando, pero esto es una muestra de que sí paga, y lo mismo con otras iniciativas, como el reducir a la mitad el presupuesto del Senado y de la Cámara de Diputados, que es ofensivo. Esto lo iniciamos con 170 mil firmas de la plataforma Change, donde nos permite que integremos todas las personas que quieran emprender esa lucha, y eso fue hace tres años, y estuvimos picando piedra por tres años, y pues hoy, vemos que se está discutiendo en la mesa de cuánto va a ser el bajón para el Congreso y la Cámara de Diputados de su presupuesto, ¿verdad?, porque es ofensivo, pero ya salió Morena primero con uno de sus líderes, va a tres, a decir que era el 40% lo que iban a bajar, nosotros estábamos pidiendo el 50%, o sea, la mitad, que todavía es mucho dinero, y pues ahora hicieron el Congreso Morena y dijeron, no, 30% mejor, ya empezaron las presiones, entonces hay que hacer la presión para que no baje 30% el presupuesto, que baje el 50% mínimo, para empezar, mínimo, exactamente, y esto se tiene que replicar en todas las áreas de gobierno, y el gobierno, en lugar de hacer muchas cosas que haga pocas, pero muy bien hechas, como proteger y cuidar a la gente, que es lo que más mal hace, y es para lo que fueron creados los gobiernos, en fin, hay muchas luchas, muchos retos, algunos de ellos, y te podría decir otros ejemplos, de cómo a base de presión, con 400 mil personas que hemos unido en nuestras redes sociales, pudimos avanzar, como el juicio al presidente, entre otras, y pues esto lo voy a continuar, pero ahora claramente ya no formando parte de un partido político, que para mí los partidos políticos se niegan a evolucionar, a cambiar y a entender lo que está pasando en el mundo, porque pues la política se ha convertido en un gran negocio, y no quieren soltar la mazorca, ¿no? Claro que no, todavía no. Entonces, no podemos confiarnos en que llega un gobernante y me va a salir bueno, entonces, es a base de presión, y hay que mantener esa presión, y conducir la energía de la gente para que pase del hartazgo, del de la explosión, del desahogo, a que esa energía se convierta en algo que que le sea productivo, ¿verdad? Que sea una oportunidad y no una amenaza. Por supuesto, senador, pues vamos a estar más, bueno, estuvo ayer presente en esto de la de la transición de que estuvieron la gente morena ahí en el Senado. No, 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 los senadores salientes no estuvimos. Ok. Y prácticamente pues ya con un pie en el estribo el día de mañana oficialmente ya no soy senador, antes decía que era senador, desayunador y comedor, pues ahora, ahora voy a ser ya ni siquiera miembro de un partido, voy a ser un soldado raso, un ciudadano, y pienso unirme y seguir creciendo esta ola libertad, que ya somos cuatrocientas mil personas inscritas. Correcto, pues vamos a estar más que pendientes porque también nos interesan, así como hay un periodismo independiente, hay políticos independientes, y eso es lo que tenemos que que dar la batalla, porque ya ya lo oficial, la verdad, la gente, estamos harto de lo oficial, si no sé si estamos de acuerdo y coincidamos en eso. Definitivamente, y las organizaciones de todo tipo que entiendan esto, desde las iglesias hasta los gobiernos y cualquier proveedor de servicio, pues encontrará un mar de respaldo, pero por lo contrario, las organizaciones que no entienden que hay que transformarse y ceder el poder a los ciudadanos, a los consumidores, a los usuarios, a los feligreses, pues van a sufrir. Sí, van a sucumbir todo eso. Muchísimas gracias todavía, senador Francisco Burkes. Gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pues ahí está, ¿qué les pareció la opinión de el senador Francisco Burkes? Bueno, ya están aquí los mutuos.